Bien, vamos a ver ahora cómo trabajar con figuras vectoriales en Adobe XD. Vamos a hacer clic aquí y vamos a abrir la aplicación y vamos a seleccionar Custom Size para poder crear entonces nuestro espacio de trabajo personalizado. Vamos a presionar la tecla A y eso me va a permitir entonces poder crear mi propio artboard. Vamos a seleccionar iPhone 6 7 y fíjense que yo entonces ahora creé mi artboard y puedo, si quiero, moverlo. Recuerden que aquí estamos sobre un canvas que es infinito, entonces si yo hago Command menos o Command más, puedo hacer zoom para poder visualizar. Entonces yo puedo esto moverlo y puedo también, si hago un clic más, otro clic, crear otro artboard y así ir creando todas mis pantallas de la secuencia que va a tener mi aplicación. También puedo crear otro tipo de artboards, es decir, tener aquí uno de iPhone 6 7 y luego hacer la otra versión de iPhone 5. Bien, y entonces vamos a trabajar con este artboard. Pero ahora lo que vamos a hacer antes de ver las formas es también ver que podemos cambiar el nombre del artboard. Entonces podemos poner aquí Inicio o Home, ¿sí? Como comúnmente se lo conoce. Fíjense que no se guardó ahí, entonces voy a escribir Home, presiono Enter y ya aquí tengo entonces en mi panel de artboards mi artboard que se llama Home, si quiero lo puedo duplicar y puedo cambiarle el nombre desde aquí también. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, Login y puedo mover aquí mi artboard para aquí abajo. Fíjense que si yo muevo esto, obviamente no va a modificar esto de aquí, ¿sí? Pero esto es para tener ordenado también la secuencia desde el comienzo hasta el final. Bien, y ahora lo que vamos a ver son las formas. Las formas en Adobe XD son muy sencillas, todavía no hay tantas opciones, pero tenemos por ejemplo lo que vemos aquí. Podemos crear un rectángulo, si yo presiono la tecla Shift lo puedo crear de forma uniforme y en el rectángulo fíjense que ahora presiono la tecla B corta, puedo seleccionar y aquí puedo agregarle un fondo, en Fill puedo sacarle el fondo si quiero, puedo agregarle un borde o sacárselo, entonces vamos a agregar un borde, bien lindo que se marque bien. Bien, y también puedo con esto seleccionar un color, por ejemplo yo estoy trabajando aquí, selecciono el color este rojo, bueno en realidad no tiene mucho sentido, vamos a hacer aquí un círculo, presiono entonces la opción de elipse, que es con la tecla E y voy a crear entonces con Shift mi círculo, entonces yo ahora puedo una vez que creé mi círculo, hacer clic simplemente aquí y luego clic en este color rojo y fíjense que ya se copia el color y lo tengo que seleccionarlo nuevamente desde aquí. Fíjense que cuando yo trabajo con los colores también puedo cambiar la opacidad del color, puedo cambiar los colores desde aquí y también desde aquí, o también puedo modificar aquí los números y la opacidad manualmente. Bien, y cuando voy trabajando con los colores yo también puedo ir guardando todos estos colores para que luego no necesites esto de copiar desde aquí, de un elemento a otro, sino directamente tenerlos guardados, entonces hago clic aquí en el más y este color que estoy seleccionando se va a guardar aquí. Si selecciono ahora el color del cuadrado, voy nuevamente a Fill, hago clic en el más y se va a guardar este color. Entonces, para futuras formas que yo vaya creando, directamente entonces voy a presionar la tecla R para crear un rectángulo, hago clic en Fill y luego voy al color que guardé. Entonces de esta forma pueden ir creando su paleta de colores y esto es muy práctico para poder trabajar más rápido en su proyecto. Bueno, ¿qué más podemos hacer con las formas? Podemos modificar los extremos. Vamos a cambiar este color para tener otro ahí. Bien, entonces yo por ejemplo puedo seleccionar estos nodos de aquí, uno de estos nodos, y con seleccionar uno y arrastrar hacia el centro ya puedo modificar las puntas que sean redondeadas, o si quiero que sea solamente una, voy a presionar la tecla Option en Mac y luego voy a arrastrar hacia el centro y fíjense que ya tengo una figura diferente a las demás creadas. Si presiono la tecla Escape, entonces puedo salir del modo de edición, si presiono la tecla de corta, puedo ingresar y luego doble clic y voy a ingresar entonces a lo que es la edición del elemento, de la forma, voy a ingresar... Y fíjense que entonces yo estoy viendo los nodos de cómo se creó esta forma y puedo modificarlos y puedo crear formas más complejas. Por ejemplo, vamos a crear algo que realmente sea útil, ¿no? Porque esto que estoy haciendo no es nada útil. Bien, vamos a eliminar todo esto. Voy a hacer... voy a acercarme un poco más y voy a crear entonces un círculo y luego un rectángulo y este rectángulo lo voy a girar. Fíjense que voy a... ahí cuando me salgo del extremo me da la opción de poder girar. Entonces voy a girar de forma uniforme, voy a moverlo un poquito para arriba. Voy a modificar aquí un poco el tamaño. Y voy a entrar en modo de edición porque quiero modificarlo un poco más de forma personalizada. Bien, entonces voy a tratar de que entonces los vértices estén alineados y vayan con el círculo correctamente. más o menos algo así. Entonces ahora lo que voy a hacer es presionar la tecla B y voy a seleccionar los dos elementos y los voy a agrupar. Los agrupo con Command-G. Pero en realidad no hace falta agruparlos. Voy a volver a donde estaba antes. Aquí ya los tengo desagrupados. Y voy a seleccionar una de estas opciones que tenemos aquí que son para unir los elementos. Voy a seleccionar la primera y fíjense que se unió mi elemento. No está bien unido, entonces tengo que hacer algunas modificaciones. Voy a hacer doble clic y fíjense que puedo volver a la edición de cada uno de los elementos a pesar de que estén unidos. Entonces voy a hacer doble clic y voy a modificar un poquito esto de aquí. Bien, entonces bueno, más o menos ya tengo mi figura, que no quedó muy perfecta, pero tengo una figura ya armada. Y ahora puedo seleccionarla a toda y cambiarle el fondo. O puedo seleccionar aquí entonces el color que ya he creado y vamos a darle otro borde. Bien, y podemos también cambiarle el fondo, el color de fondo al árbol. Selecciono el árbol y voy a cambiar el color. Y ahora este elemento le puedo dar un poquito más de borde. Y ahora voy a crear un elipse, un círculo pequeño, presionando la tecla Shift. Fíjense que cuando muevo el elemento el programa me muestra las guías para poder posicionarlo de forma correcta. Le voy a sacar el borde y ahora voy a seleccionar este círculo con mi elemento. Y ahora voy a seleccionar esta segunda opción, que entonces lo que hace es sustraer el elemento del centro. Bien, ¿y qué más podemos hacer con esta forma? Bueno, como vimos podemos cambiarle entonces el relleno, el borde, que también aquí el borde le podemos dar un espesor. Podemos cambiar su opacidad para que tenga transparencia. Podemos agregarle una sombra y aquí, bueno, podemos modificar la sombra en X, en Y. Entonces podemos aquí agregarle una sombra que se note más, pero esto queda muy feo, entonces vamos a darle 4. Y b sería cómo se va a difuminar esta sombra. Si yo selecciono entonces por ejemplo 0, fíjense que no está difuminado, entonces cuando yo le agrego un número mayor entonces se va a ir difuminando. Bien, fíjense que acá se está viendo la sombra, por lo cual queda mal, entonces voy a seleccionar mi elemento y a este Fill, fíjense que el color tiene una opacidad. Voy a hacer que no tenga esta opacidad y voy a cambiarle aquí un poco el color, entonces ahora sí se ve mucho mejor. Bien, también tenemos otros elementos para poder trabajar con formas, con figuras, que lo vamos a ver en el próximo video.